Retorna a Dina Letrilla El caso Dina retorna Entre las hojas caducas De este otoño diferente De rosas con blancas uñas Los amores del marqués Bajo la noche sin luna Saltan cual lobos voraces A la luz desde penumbras Implacable la justicia Achaca al caudillo culpa Y el entero comunismo Se revuelve como turba Y encorva el lomo felino Colmado de roja furia No es romántico el marqués Ni tiene tristezas rusas Su corazón verdadero Rodeado está de púas Yo canto a la linda Dina Y a su morisca hermosura Se perdona la belleza Por sus proporciones justas El amor siempre es hermoso Ni al dedal Y el marqués pone la aguja Dichosa Dina vivía Con aquellas flechas suyas Que la hicieron con veneno El blanco de desventuras Para el bien duerme el marqués Pero para el mal madruga Si no te vas a sagrado Mira que te descomulga Y en delitos tan soeces Ved qué gramática usa Cunus cunis se declina Cien mil veces por la musa Reta en el congreso bravo A las inciviles justas Creo que desesperado Alguna salida busca Le parece inconcebible Que a un discípulo de Cuba Un juez le pueda imputar La más pequeñita culpa ¿No sabe el juez Dónde estamos? ¿Que estamos ya en dictadura? ¿Es tonto o es infantil? ¿Habrá que darle una tunda? Póngase de enojos juez Y pida al marqués excusas Si no quiere terminar En una bonita tumba Esto podría decir Con voz de falsete aguda Camarada adulador Con minaz expresión ruda Por imputar al marqués No se comete la injuria La falta está en la mentira Y en llevar falsa denuncia Los amores del marqués Bajo la noche sin luna Saltan cual lobos voraces A la luz desde penumbras Luchar por la libertad Es hoy la gran aventura Dar la vida por España Quizás exija la lucha Mordaza de un comunista La cara mucho importuna Que no te deja gritar Con toda la tu figura Frente a la verdad Frente a la verdad Están un millar de rojas mulas Que escriben coces y coces De acuerdo a lo que regula Tenemos el pie en la huesa Aunque la testa en la cuna Si no paramos a iglesias Con decidida bravura Luego se reirá la historia De pueblo que se atribula Cuando en la sus manos tuvo Impedir la dictadura Más difícil es cortar Cuando estés en la espesura Y no ahora en el sofá Viviendo en vida y dulzura Inundemos nuestras plazas Las avenidas y rúas Impidiendo con las voces Que nazca una España oscura Los amores del marqués Bajo la noche sin luna Saltan cual lobos voraces A la luz desde penumbras Un país de comunismo Tiene pelo de medusa Cada cabello te ata A la esclavitud segura Orlados de mil cadenas Nos sentamos sobre plumas Esperando pusilánimes La libertad se consuma Pensamos y calculamos Y nos llenamos de dudas Porque no queremos ver Que ya España está sañuda Pero el tiempo está pasando Y se quiebra la textura De un país en libertad Que no tiene piedras mudas Si ganamos la batalla Vemos una edad futura Sin el odierno peligro Y con libertad segura Los amores del marqués Bajo la noche sin luna Saltan cual lobos voraces A la luz desde penumbras 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal